Como todos saben, venimos predicando desde casi principio de año la Epístola a los Efesios, versículo por versículo, en forma expositiva. Hoy comenzamos el último capítulo de esta carta, el capítulo 6. Hemos visto que el apóstol Pablo nos ha venido enseñando cómo debemos comportarnos nosotros como cristianos, en primer lugar en la Iglesia, luego en el mundo que nos rodea, y finalmente el apóstol Pablo se enfoca en la familia. Comenzamos viendo cuál es la sujeción que deben tener las esposas cristianas a sus maridos, en segundo lugar, cómo los maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia. Hoy les toca el turno a los hijos. Este mensaje es para los hijos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Dice así, la palabra de Dios va a aparecer en la pantalla. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, el hombre, si hay algo que aprecia, es la libertad. El hombre lucha y se sacrifica por la libertad. Algunos prefieren la muerte antes que perder la libertad. Pero justamente por eso, porque es un bien bien valioso, muchas veces ha sido víctima de falsificaciones y de engaños. Solo las joyas caras son falsificadas. Ningún delincuente, a menos que sea un tonto, se va a tomar el trabajo de falsificar una joya barata. Solo las joyas realmente caras se falsifican. Entonces, no es de extrañar que a través de la historia, la libertad ha sido torcida y falsificada en muchísimas ocasiones y de diferentes maneras. Lo que muchos llaman libertad. No es otra cosa más que rebeldía y anarquía. Ellos dicen ser libres es hacer lo que se me da la gana, cuando se me da la gana y cómo se me da la gana. Hermanos, eso no es libertad. Eso es una burda imitación de una joya valiosa. ¿Cuál es la verdadera libertad? Bueno, la libertad es la capacidad de hacer voluntariamente lo que debemos hacer. Eso es la libertad. Un hombre es realmente libre cuando puede hacer voluntariamente, sin ningún tipo de coerción, sin ningún tipo de presión, lo que debe hacer. Por eso nunca debemos dejar de lado las líneas de autoridad que han sido establecidas por Dios por obtener esa supuesta libertad. Pero tristemente algunos piensan que sí. Piensan que es así, que un hombre no puede ser realmente libre hasta que algunas instituciones humanas sean totalmente transformadas o directamente eliminadas, incluyendo allí la familia. Y el efecto que esa mentalidad ha tenido en el mundo, tanto en los padres como en los hijos, en los últimos 50 años, hermanos, ha sido desastroso. Desastroso. En el mundo moderno, en el mundo actual, los niños cada vez a más temprana edad son separados de sus padres. Y los jóvenes, cada vez más rápido, tratan desesperadamente de deshacerse de la autoridad de sus padres. Así, los hijos son separados de una influencia y de un cuidado que es vital para sus vidas. Vital. Por eso no nos extraña ver por allí en la televisión el aumento de jóvenes perdidos y rebeldes. ¿Por qué? Porque ese no es el patrón diseñado por Dios. Ese no es. Los hijos deben ser moldeados por el trabajo sabio, constante, paciente y amoroso de sus padres. Su influencia y sus cuidados no pueden ser sustituidos ni por nada, ni por nadie. Cuando nosotros desechamos la labor y la autoridad de los padres, no es que estamos proclamando con eso la libertad de nuestros hijos. No, no, no. No, hermanos, todo lo contrario. Los estamos arrojando a la más terrible de las esclavitudes, la esclavitud a su propio pecado. ¿Cuál es el patrón entonces instituido por Dios para la relación entre los padres y los hijos? Hoy vamos a ver, en primer lugar, el deber de los hijos la semana que viene. Si Dios así lo permite, vamos a ver el deber de los padres. Y lo primero que nosotros vemos en este pasaje que yo leí hace un momento, recordemos que esta carta fue escrita a la iglesia de Éfeso para ser leída en la congregación. Esta carta es para que sea leída a la iglesia. Pablo la escribió para eso. ¿Y qué presupone Pablo a través de este versículo? Bueno, que los hijos iban a estar en el lugar donde deben estar en el día del Señor, en la iglesia. No en la playa, no durmiendo en su casa, no paseando en un mall, no en la casa de otro pariente, en la iglesia, que es el lugar donde nuestros hijos deben estar, en el día del Señor. Y para poder analizar este pasaje, nosotros vamos a ver cuatro puntos que resaltan de él. En primer lugar, vamos a ver la esencia del deber de los hijos. En segundo lugar, la extensión de ese deber. En tercer lugar, la base de ese deber. Y en último lugar, cuál es el móvil de ese deber. Veamos entonces, en primer lugar, la esencia del deber. Y la esencia del deber de los hijos para con los padres puede ser resumido en dos palabras claves. Obedecer y honrar. En dos palabras. Y la palabra griega, que aparece en nuestra Biblia traducida como obediencia, es una palabra compuesta que es jupo acuo. Jupo significa debajo, acuo, oír. Literalmente, lo que significa la palabra obediencia es estar bajo una voz. La idea que transmite esta frase, entonces, es la de escuchar con suma atención al que tiene autoridad sobre nosotros. Entonces, Pablo, lo que está diciendo aquí es que los hijos deben colocarse bajo la voz de autoridad de los padres. Escuchar atentamente y obedecer de inmediato. No puede haber obediencia donde no hay atención y donde no se acepta ni se reconoce la autoridad del que está hablando. Hijos que están aquí, muchachos y muchachas que están aquí presentes con nosotros hoy, cuando mami y papi están hablando, tú debes ponerles toda tu atención. Toda tu atención. Esa voz debe ser sumamente importante para ustedes. Deben tratar de comprender rápidamente lo que están diciendo y obedecer de inmediato. Pero eso no es el único deber que Dios pone o pide de los hijos. Dice también el texto que los hijos deben honrar a sus padres. Y esta palabra honra que aparece aquí es la misma que se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que es el texto que Pablo está mencionando aquí. Ni más ni menos que el quinto mandamiento. Y en el hebreo la palabra honra da la idea de algo que es pesado, algo que es difícil de llevar, algo que nosotros no podemos pasar por alto o dejar de lado. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que nosotros debemos honrar el nombre de Dios y darle gloria, lo que está diciendo es que ese nombre lleva un peso enorme debido a la persona a la que estamos mencionando. No podemos tomar con ligereza el nombre de Dios como si fuera algo simple, sin importancia. Lo mismo sucede con los hijos respecto de sus padres. La palabra honra sugiere un profundo respeto por la autoridad de los padres. Los hijos deben valorar extremadamente a sus padres. Ellos deben ser valiosos para ellos. Los padres deben tener para los hijos un valor inestimable, incalculable y tratarlos en consecuencia. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo en definitiva? Que no puede haber ningún hijo que ande diciendo por ahí, ¡Ah! Ahí está de vuelta ese o esa con la cantaleta de siempre. Ya me tiene harto. Todos los días lo mismo. Eso no es ni honrarlos ni obedecerlos. Ni honrarlos ni obedecerlos. Miren lo que dice Dios al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento respecto de esto. Dios lo tomaba muy en serio este tema. No como los hijos de hoy en día. Muy en serio. Éxodo capítulo 21 versículo 15. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Versículo 17. Igualmente el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Era penado con la muerte. La violación del quinto mandamiento de Dios. De obedecer y de honrar a los padres. Y obviamente aunque en la actualidad esas leyes civiles no están en vigencia porque ya no vivimos bajo una teocracia. Hijos que están aquí. Dios sigue pensando exactamente lo mismo que en esa oportunidad. Porque él es inmutable. Él no ha cambiado. Dios sigue pensando lo mismo. Cuando los hijos no respetan la línea de autoridad de los padres, tampoco respetan ninguna de las otras líneas de autoridad establecidas por Dios. Y entonces la sociedad se convierte en un caos. Y una sociedad en caos literalmente se encuentra bajo la ira de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 3. También debe saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, presten atención, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Pablo pone la desobediencia a los padres a la misma altura que la avaricia, la soberbia, la blasfemia, la ingratitud. En la misma, en la misma línea. Dice Proverbios, capítulo 20, versículo 20. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 30, 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada los saquen y los devoren los hijos del águila. El primer versículo que yo cité de Proverbios 20, 20, habla de hablar mal de los padres con la boca, maldecir a los padres. El segundo versículo habla de mirar a los padres de mala manera. Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? Esas miradas que a veces tienen nuestros hijos cuando están molestos que cortan el aire, que valen más que mil palabras. Hijos, esos pecados no van a quedar impunes. Dios va a lidiar con eso. Ten mucho cuidado. A lo mejor papi y mami no vieron la cara que le pusiste, o no vieron las barbaridades que le dijiste en voz baja. Pero ¿sabes una cosa? Dios sí lo vio y Dios sí lo escuchó. Y el día de mañana tú vas a tener que dar cuenta de esos pecados. Cuidado. No basta con que obedezcan. Deben honrar a sus padres. Si un hijo obedece a su padre o a su madre, pero lo hace rezongando de mala manera, poniendo mala cara, no está cumpliendo con el deber que Dios le ha dado como hijo. La actitud interna es tan importante como la actitud externa. Hemos visto hasta aquí la esencia del deber. Veamos ahora en segundo lugar la extensión. ¿Hasta dónde llega ese deber? Bueno, la extensión de los hijos, de honrar a sus padres, se extiende por toda la vida, hasta la muerte. Si bien los hijos crecen, se casan, se van de la casa paterna, forman una nueva familia, y allí termina la obediencia que deben tenerle a sus padres. La obediencia termina allí. En el día en que se casan, se emancipan y forman una nueva familia. Pero la honra es para toda la vida, hasta la muerte. Y una forma de honrar a los padres es ocuparse de su mantenimiento económico cuando ellos ya no estén en condiciones de hacerlo más. Miren, en Mateo capítulo 15, Jesús se encuentra, como siempre, pobre Jesús, con los fariseos y los escribas que venían a enfrentarlo. Y dice en Mateo capítulo 15, versículo 1 al 6, Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Jesús les dijo, ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, vosotros habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Lo que Cristo está diciendo aquí, es que los fariseos y los escribas interpretaban la ley como se les daba la gana. Y quieren echarle la culpa de él, de por qué sus discípulos violaban una tradición judía de lavarse las manos para comer el pan. Dice, ustedes están violando el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían inventado que si un judío le decían a los padres, papá, mamá, mira, yo he apartado un dinerito para ustedes, de mi sueldo. Pero ¿sabes qué? Esa es la ofrenda de Dios. Y Dios está por encima de ustedes dos. No puedo ayudarlos, tengo que ofrendar a Dios. Eso es violar el quinto mandamiento. Eso es lo que Jesús le está diciendo. No hay ninguna excepción de honrar a los padres. El deber de honrar a tus padres permanece hasta su muerte. Entonces, dejemos bien claro, la obediencia de los padres es hasta que el hijo se emancipa y forma una nueva familia. La honra es toda la vida. Toda la vida. Ahora, ¿esto qué quiere decir? También, que si tu hijo no se ha emancipado, no se ha casado y ha formado una nueva familia, y sigue viviendo en tu casa, y sigue dependiendo de ti económicamente, así tenga 50 años, tiene que obedecer lo que tú digas. Porque no se ha emancipado. Sigue dependiendo de ti. Tiene que obedecer lo que tú le digas. Cuando se casa, la obediencia termina, pero la honra continúa. Ahora, también es cierto que nuestros hijos, a medida que pasa el tiempo, van creciendo. Van adquiriendo otras responsabilidades, van madurando. Entonces, los padres, lentamente, tenemos que reconocer ese crecimiento e ir soltándolos, haciéndolos cada vez más independientes. Debemos acompañar el crecimiento, dándole nueva amplitud de movimiento. No está bien tratar a un chico de 18 años como si tuviera 5. Debemos ir dándole el lugar. Pero la honra es para toda la vida. Para toda la vida. Hemos visto la esencia, hemos visto la extensión, hasta dónde llega la obediencia, hasta dónde llega la honra. Veamos ahora, en tercer lugar, cuál es la base de ese deber. Versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Es decir, la base que sustenta el deber de los hijos hacia los padres es la autoridad de Cristo misma. La autoridad de Cristo. Pablo dice que los hijos deben obedecer a los padres en el Señor porque esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que a él le agrada. El hecho de que los hijos obedezcan a sus padres tiene sus raíces en la autoridad misma de Dios sobre nuestras vidas. Es por eso que si nosotros dejamos de lado la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, no tenemos fundamento alguno para poder poner nuestras familias en orden. Y eso es lo que sucede en la sociedad de hoy. Han dejado de lado a Dios y no hay autoridad alguna. En la antigüedad, en el pasado, aún las personas que no eran cristianas, que eran incrédulas, creían en la existencia de un ser superior, creador de todo lo que existe. Pero eso ha cambiado drásticamente desde que apareció en el mundo la teoría de evolución de Darwin. Que entre paréntesis, por eso se llama teoría. Una teoría es algo que no se puede probar, fiacientemente. Es una idea improbable, que no se puede probar. Ahora, el hombre quiso creer en esa teoría. El hombre quiso creer que nosotros somos producto de un proceso de evolución y no del acto creador de un ser superior, inteligente, soberano, todopoderoso, que nos hizo con un propósito, su gloria y su honra. Y, por supuesto, esa idea equivocada de Darwin no quedó encerrada simplemente en los libros de texto. Ha tenido profundas repercusiones en la sociedad en la cual vivimos. Muchísimas. Y el mundo dice hoy, si nosotros nos fuimos creados por Dios, entonces, ¿quién tiene derecho a establecer las líneas de autoridad que rigen la sociedad humana? Nadie. ¿Quién tiene derecho a decirle a los hijos que obedezcan a los padres? Nadie. ¿Quién tiene derecho a decirle a las mujeres que se sujeten a sus maridos? Nadie. ¿Quién tiene derecho a decirle a los maridos que amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? O sea, nadie, si Dios no existe, nadie tiene ese derecho. Cada uno vive como le parece. Así está el mundo. Miren, en el año 1971, un psicólogo inglés de apellido Cooper escribió un horrible libro que se llama La muerte de la familia. Y en ese libro este hombre dice que ya es tiempo de erradicar de una vez por toda la institución de la familia de nuestras vidas. Y una autora americana que se llama Kate Miller escribió que la familia tiene que desaparecer para siempre porque ha sido un instrumento de esclavitud y de opresión para las mujeres. Ahora, hay muchas personas también que se horrorizan al escuchar lo que estos escritores han escrito. Pero esas mismas personas también rechazan la autoridad de Dios en su vida. Si Dios no existe, no hay base alguna para el concepto de autoridad ni para determinar cómo debemos relacionarnos los seres humanos entre nosotros. y el mundo proclama eso. Pero yo tengo una noticia hoy aquí con ustedes para darle al mundo. Dios sí existe. Dios existe y Él es el creador y el sustentador de todas las cosas visibles e invisibles de este universo. Y por lo tanto, Él tiene absoluto derecho de autor sobre toda la creación. Él tiene derecho de establecer las reglas de juego para el mundo que Él mismo ha creado. Y fue Él el que creó y diseñó la familia. Cuando un hijo, entonces, se revela contra la autoridad de sus padres, lo único que está haciendo es revelarse en contra de Dios, lisa y llanamente. Romanos capítulo 13, versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hemos visto la esencia del deber, la extensión del deber, la base del deber. La base es la voluntad de Dios sobre nosotros. Y nosotros, en último lugar, veamos cuál es el móvil de ese deber. Otra vez el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué? Porque esto es justo. ¿Por qué los hijos cristianos deben obedecer y honrar a sus padres? Dice el versículo, porque esto es justo. Punto. ¿Por qué es justo? Y saben, chicos, por qué es justo? Por dos razones. En primer lugar, porque son tus padres. Y ellos te dieron la vida. Te aman con un amor incondicional y sacrificial. Créeme lo que te digo. Seguramente tú has sido el motivo de desvelo muchísimas veces para ellos. Muchísimas noches sin dormir porque tú has estado enfermo, porque han estado preocupados por el estado de tu alma delante de Dios. Han clamado con todo su corazón al Padre por ti. Muchachos, muchachas, sin lugar a duda, tú has sido el motivo del derrame de muchísimas lágrimas. Millones de lágrimas. Que tú ni siquiera te imaginas, que tú no te has enterado, ni te enterarás jamás. Entonces es justo que tú los honres y los obedezcas como se le merecen. Pero la justicia de este deber no se depende solamente de todo lo que los padres hacen por sus hijos. Este deber es justo en segundo lugar y fundamentalmente porque Dios lo ha mandado así. Por eso no importa qué clase de padres tú tienes. Hay algunos hijos que creen que solamente pueden obedecer y honrar a los padres que son buenos y comprensivos. No. Aquí no habla de eso. Aquí no habla. Tú tienes que obedecerlos y honrarlos porque el Dios soberano de todo el universo te lo demanda así. Dicen los versículos 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pablo aquí literalmente menciona el quinto mandamiento. Y Pablo está dando a entender que ese decálogo de Dios, esa ley moral de Dios, a pesar de lo que muchas personas piensan y muchas iglesias enseñan, ese decálogo sigue tan vigente hoy como el día en que Dios lo decretó. ¿Saben por qué? Por una cuestión muy simple de lógica. Porque si esos mandamientos quedaron en el tiempo, como algunos dicen, quedaron atrás, eso quiere decir que Dios ha cambiado. Y hermanos, eso es imposible porque Él es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Esa ley sigue vigente hoy. Pablo no pide excusas aquí ni trata de explicar por qué él cita el quinto mandamiento. No, no, no. Él simplemente dice a los hijos que obedezcan y orren a sus padres para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Es justo porque Dios lo mandó así. Y sigue siendo justo hoy porque esa ley moral no ha cambiado. Porque esa ley moral es el reflejo perfecto del carácter santo de Dios. En síntesis, el quinto mandamiento tiene una importancia vital. Es crucial, porque el trato que nosotros le demos a nuestros padres y la relación que nosotros tengamos con ellos va a determinar la forma en la que yo voy a vivir aquí en la tierra. Dios promete bendición y una vida bienaventurada para aquellos que honran a sus padres. Muchos jóvenes hoy ven a sus padres como seres viejos retrógrados que no saben absolutamente nada. Por eso ellos creen que haciendo las cosas a su manera les va a ir mucho mejor en la vida. Pero la Biblia, lamento decirles, muchachos, dice todo lo contrario. Por eso vemos a tantos jóvenes por ahí muertos a muy temprana edad por accidentes de tránsito, por abuso de alcohol y por abuso de droga. Porque creen que se la saben todas y no necesitan de los padres. Bueno, Dios dice todo lo contrario. Ese camino es un camino a una vida miserable. Proverbios capítulo 3, versículos 1 y 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la regura de días y años de vida y paz te aumentarán. Bueno, hay una sola excepción a este mandato de Dios de obedecer y honrar a los padres. Si obedecer a mi padre representa desobedecer a Dios. Ahí están exceptuados. Porque siempre primero hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Para terminar, como dije la semana que viene, si Dios lo permite vamos a ver el deber de los padres. Yo quisiera tener unas breves palabras de aplicación para nosotros. En primer lugar, yo quiero dirigirme a los padres. Vamos a ver el balance perfecto de Dios en las relaciones familiares cuando veamos el deber de los padres. Pero, hermanos, nuestra autoridad sobre nuestros hijos, en primer lugar, nunca debe ser déspota, tirana o autoritaria. Jamás. Debe ser con amor. Nosotros estamos viviendo hoy en un mundo donde se exalta la rebeldía constantemente. Constantemente se exalta la rebeldía. Levántate, abre tu boca, di lo que sientes. Se menosprecia siempre la sujeción y la obediencia a lo que fuere. Entonces, poder criar a nuestros hijos sumisos y obedientes en esta época es ni más ni menos que nadar en contra de la corriente. Mis hermanos, nosotros debemos ser salmones. El salmón es el único pez que nada contra la corriente del río para desovar. Hoy tenemos que ser salmones. Pero también tenemos que saber que Dios nos da todos los días la gracia necesaria para seguir nadando contra la corriente. Aunque tengamos que luchar a brazos partidos, yo sé que la tarea no es fácil, criar hijos en la sociedad de hoy. Por eso les ruego que no tiren la toalla. Aunque alrededor nuestro parezcan que muchos lo hayan hecho, no tiren la toalla. Nosotros tenemos una responsabilidad personal como padres delante de Dios. Mi hermano, cuando muchos te llamen legalista o retrógrado por la manera en que tú crías a tus hijos y tú sabes perfectamente que te encuentras totalmente amparado en lo que dicen las Sagradas Escrituras, mi hermano, no te muevas un milímetro de allí. Ni un milímetro. No tires la toalla. Dios nos da las herramientas para crear a nuestros hijos como Él quiere que lo criemos. Todas las herramientas. Padre, no olviden esto. Lo que está detrás del quinto mandamiento es ni más ni menos que la autoridad de Dios. La autoridad de Dios. Y en cuanto a los hijos, muchachos, muchachas, yo espero que ustedes hayan puesto suma atención a todas las exhortaciones que hemos hablado hoy. Señor, desafiar la autoridad de tus padres es desafiar la autoridad de Dios. Ni más ni menos que eso. Y es asegurarte un destino miserable. Porque así como el texto bíblico dice que si tú honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y vivirá muchísimos años. Si no lo haces, te irá mal en la vida, créeme. Ahora, tenemos que reconocer todos nosotros aquí que solamente un hijo cristiano puede obedecer este mandamiento de todo corazón y con todo gozo. Solo un hijo cristiano. Aunque el mandamiento es para todos los hijos. La palabra de Dios dice, hijos, obedeced a vuestros padres. No aclara. Pero debemos reconocer que solamente un hijo cristiano puede obedecerlo de todo corazón. ¿Saben por qué? Porque un hijo cristiano verá en todo momento la mano de Dios, guiándolo, dirigiéndolo, cuidándolo, amándolo a través de la autoridad de sus padres. Él no va a ver a su papá o a su mamá. Él siempre va a ver a Dios detrás. Por eso solo un hijo cristiano puede obedecer esto. Por eso yo quiero hacer hoy un llamado a los hijos que están aquí. Y llamarlos a trometerse a la autoridad de Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Si bien es cierto que tus padres tienen la obligación de instruirte a ti en el temor de Dios y predecarte el Evangelio todos los días, la salvación es algo personal entre tú y Dios. Solo entre tú y Dios. Tú tienes una responsabilidad. Tú debes creer y arrepentirte. Si la salvación que el Evangelio ofrece es por gracia, por medio de la fe, si es un don gratuito de Dios, pero tú tienes una responsabilidad. Venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si tú estás sentado aquí en esta mañana hoy, no es una casualidad. Créeme. Es la voluntad de Dios. Así que no rehúses hoy el llamado de Dios. Entrégale tu vida por completo, total y absolutamente, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, jovencito, jovencita que estás aquí, ven a Cristo. Ven a la cruz. Allí donde estás, clámale a Él por misericordia. Clámale a Él por el perdón de tus pecados. Solo Él puede salvarte. Cristo es un gran salvador, poderoso y compasivo. Y Él promete en su palabra que no echará fuera nunca jamás a nadie que venga a Él con un corazón contrito y humillado en arrepentimiento. Vamos a orar.